¡Qué bonito! ¡Qué bonito el lunacito! ¡Qué bonito el lunacito! ¡Qué tiene esa morenita! Quisiera darle un besito, quisiera darle un besito en esa linda boquita. No pierdo las esperanzas de quererte y de tenerte. En mis brazos, vida mía, para llegar y besarte esa boquita que es mía. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La quiero porque es trigueña, la quiero porque es trigueña, para que no he de negar. Qué oscurita tan pequeña, qué oscurita tan pequeña, de esas que saben amar. No pierdo las esperanzas de quererte y de tenerte. En mis brazos, vida mía, para llegar y besarte esa boquita que es mía. En mis brazos, vida mía, para llegar y besarte esa boquita. Quisiera ser pajarito, quisiera ser pajarito para estar acurrucado Y picarte lunarcito, y picarte lunarcito ese que tienes pintado No pierdo las esperanzas de quererte y de tenerte En mis brazos vida mía, para llegar y besarte esa boquita que es mía No pierdo las esperanzas de quererte y de tenerte